Hola amigos, hoy les traemos un especial, con los mejores datos de KJ, Turatero. Todos preparados, para que anoten los mejores datos, de Loto, y Granjita. Recuerda suscribirte a nuestro canal, y únete al equipo ganador. Así arranca la tabla de los suscritos al plan VIP. De esta semana. Este es el pote con el que arranca el sorteo del domingo, y se lo gana quien acierte de los suscritos al plan VIP, el animal que salga el domingo a las 9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, vamos a mandar saludos a unos nuevos suscritos a mis planes. Ellos son... Franklin Mejía Johnny Rodríguez Teresa Villarreal Janet Lamonte Y Swahil Jiménez También quiero mandar saludos a José Perozo y Rubén Herrera que nos siguen día a día desde Maracaibo, linda ciudad de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La incógnita La incógnita, es para mí, un fijo para que se afinquen. Descubrela, está fácil. La incógnita, es para mí, un fijo para mí, un fijo para mí, un fijo para mí, un fijo para mí. Se los voy a dejar en un enlace que voy a colocar en la descripción del video, ok, no lo vayan a pelar, entren al enlace. En la parte superior derecha de la página que va a abrir, sale el tiempo. Esperan 5 segundos, y le dan saltar el anuncio. Después les va a llevar el video oculto, donde sale el animal que más nos gustan para hoy. Que es el más fijo. Ojo son dos enlaces. Entren en los dos, ahí podrán ver, los dos más fijos del datero KJ. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 350 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 400 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana.